Estados Unidos con un 40% se mantuvo como el mayor destino de las exportaciones de Nicaragua, seguido de El Salvador con 8 puntos porcentuales, Venezuela con 6% ocupa el tercer lugar, en tanto que México ocupa el cuarto lugar con apenas 3 puntos porcentuales de las exportaciones pinoleras. Y Taiwán cierra este cuadro con 3% de las exportaciones nicaragüenses, según información precisada por el Banco Emisor del Estado en un informe mensual. Nicaragua exportó más de 1.822 millones de dólares en productos en los primeros ocho meses de este año, un 16,2% más que los 2.226 millones de dólares registrados en el mismo periodo del 2016, de acuerdo con información del Banco Central de ese país centroamericano. En este periodo, los principales motores de las exportaciones nicaragüenses fueron los productos agropecuarios con un 23,5%, los manufactureros con 17,4% y los pesqueros con 9,1%. Recordemos que el Producto Interno Bruto de Nicaragua creció un 4,7% el año pasado, con una inflación de 3,13%, según cifras oficiales. El gobierno nicaragüense calcula que el país crecerá en 2017 entre un 4,7% y un 5,2%, con una inflación que se ubicará en 3,5 y 4,5 puntos porcentuales.